Hola, ¿qué tal? Soy Israel Castillo y en esta ocasión haremos la segunda parte sobre el proyecto en Arduino, que trata sobre un monitoreo de variables en un vehículo. En esta parte se presentará el circuito final, su funcionamiento y el código de programación en Arduino IDE. Para realizar la simulación completa, lo que hemos utilizado son LEDs, un sensor NTC, un potenciómetro, una resistencia, el simulino o Arduino Uno y un sensor ultrasonico. Se los coloca con la siguiente disposición, el Arduino, el sensor ultrasonico, el sensor NTC y un generador de señales. Como se puede ver, esa es la conexión. Hay algo importante en la simulación de Arduino, es que el Arduino no se conecta a 5 voltios ni a tierra, es como que ya viniera conectado ahí, entonces solo se conecta a sus componentes. Conectamos como display un terminal virtual y básicamente ese es el circuito. Podemos ver todo el circuito y lo hemos ordenado con esta disposición para que ocupe menos espacio. Podemos ver el Arduino Uno, la conexión del sensor NTC, el medidor de nivel de combustible o ultrasonico y el sensor de velocidad, se ha utilizado un generador de señal, ya que el sensor de velocidad funciona entregando una onda, que es una onda de efecto ojal, es decir, una onda cuadrática. También ocupamos un display, en este caso ocuparemos el terminal virtual. También podemos ver dos lámparas testigo, la una es para el tanque vacío, que se encenderá cuando el tanque llegue a menos del 10% y un LED de alta temperatura, que se encenderá cuando la temperatura supere el 70%. Podemos ver cómo funciona. El potenciómetro que se encuentra conectado al lado del medidor de combustible es el que nos dará la distancia o simulará la distancia a la que se puede encontrar el combustible de donde está el medidor. Como está en 0%, el tanque se encontrará al 100% de su capacidad. Según lo modificaremos, podremos ver que la capacidad del tanque cambiará. Si lo movemos hacia el último, podemos ver cómo va cambiando la medida en el display y cuando llegue al 10% de su capacidad, podremos ver cómo se enciende la lámpara testigo. Y si llevamos el sensor hasta el último, podemos ver cómo notifica que el tanque está vacío. Ahora, con el sensor NTC o el sensor de temperatura, podremos ir variando. Por ejemplo, como vemos aquí, se baja la temperatura y veremos la temperatura a la que baja en el display. Y si aumentamos la resistencia en el sensor NTC, ya que es un sensor termoresistente o termoresistivo, podremos ver cómo aumenta. Y el momento que superamos los 70 grados centígrados, podemos ver cómo el LED o la lámpara testigo de la alta temperatura se enciende. Y en cambio, con el sensor de velocidad, el momento que cambiamos su frecuencia, podremos ver cómo varía la velocidad en kilómetros por hora en el display. Por ejemplo, ahí podemos ver que ha bajado al 23 kilómetros por hora, a 4 kilómetros por hora. Y si aumentamos la frecuencia, podremos ver cómo sube. Por ejemplo, ya subí a 42 kilómetros por hora, a 47 kilómetros por hora. Aquí podremos ver la programación en el Arduino IDE. Podemos ver que en la primera parte se encuentra la declaración de variables y de las librerías. Como en la siguiente parte, podemos ver cómo se han declarado los pines de entrada y de salida. Y asimismo, a cuántos baudios funcionará el display. En esta parte de aquí, se encontrarán todas las fórmulas y las condiciones del programa. Por ejemplo, en la duración, es el código del sensor ultrasonico. En donde, dependiendo de la duración en la que regrese la señal ultrasonica, se la multiplicará por 0.00309 y se dividirá para 2. Y si esa distancia es menor o igual a 0, el tanque dirá vacío. Y se imprimirá tanque, dos puntos, y en el siguiente código, la distancia, es la variable, y se agregará el signo de porcentaje. Y así mismo, si la distancia es menor o igual a 10, o mayor o igual a 0, se escribirá en la pantalla la temperatura. Y se encenderá el foco cuando la temperatura sea mayor o igual que 70. Aquí podremos ver todas las fórmulas para el sensor NTC. Podremos ver el cambio de la temperatura de Kelvin a grados centígrados. Y el cómo se imprime. Sería la temperatura, dos puntos, la variable de temperatura, y se agregará C, que es el valor de la señal, grados centígrados. Y así mismo, se imprimirá la velocidad. Para comprobar este programa, se lo valida, y lo que vimos en el video anterior, es que tenemos que copiar la dirección, que se encuentra aquí, en donde está el archivo que termina en .hex, y se lo pegará en la dirección abriendo el Arduino, en el Proteus. Y así mismo, no tenemos que olvidar, en la librería del sensor ultrasonico. Gracias por ver la segunda parte del proyecto en Arduino. En el siguiente video, aprenderemos cómo exportar esos datos, para poder utilizarlo en el tablero de un vehículo, de manera virtual. ¡Suscríbete al canal!